Pa' los arrancones, los buenos motores Pa' bailar las guachas, los corridos y canciones El cale me gusta, pero no me asusta Si hay chamba, trabajo y si se puede, se disfruta El que trae dinero y anda aparentando No se le acaba por andar de más hablando No, yo sin embargo, nunca ando humillando Si tengo poquito es porque supe administrarlo Claro que me doy mil lujos cuando quiero Trabajo pa' disfrutar de mi dinero Cuando no tenía, todos me decían Que estaba jodido y que de ahí nunca pasaría Y ahora que hay poquito También me critican Resulta que hoy les importa De dónde saldría Verde es la hierbita que me ando quemando Verde son los ojos de la morrita que traigo Y con mis corridos siempre me relajo Pa' que me rebote con el humo de un tabaco Claro que me doy mil lujos cuando quiero Trabajo pa' disfrutar de mi dinero Cuando no tenía, todos me decían Que estaba jodido y que de ahí nunca pasaría Y ahora que hay poquito También me critican Pa' los arrancones Composiciones Sale mi gusto 2019